Las relaciones entre México e Italia tienen carácter estratégico, aunque aún pueden intensificarse en todos los niveles, aseguró el presidente italiano, Sergio Mattarella, quien en los próximos días realizará una visita de Estado a México. En un encuentro con medios mexicanos en el Palacio del Quirinale, la sede de la presidencia italiana, Mattarella dijo que el desarrollo de las relaciones comerciales y la apertura entre Italia y México ofrecen perspectivas muy importantes y que hay muchos sectores en los que su relación puede crecer, desde el energético, el de infraestructuras, el científico y el tecnológico. Según el programa oficial, el mandatario arribará a la capital mexicana este viernes 1 de julio, tendrá un fin de semana de actividades privadas y el lunes iniciará la visita de Estado que prevé un encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto, su intervención ante el Senado y una reunión con la comunidad italiana. Con información de Mario Osorio, corresponsal en Italia. Notimex.